Yo le tenía miedo y me sentía sola en casa. Terminé en un sistema de acogida como otros 83 mil niños en California. Entonces conocí a una voluntaria a casa. Ella me dijo que podía contar con ella para cualquier cosa. Ella me ayuda a planear un futuro que es más brillante que mi pasado. Gracias.